una nueva modalidad acá de los internos en el final de la victoria como introducen drogas y en las modalidades que ellos utilizados se las hemos descubierto parece ser aparentemente esta es la última modalidad que están usando los teléfonos los celulares para introducir drogas se ve aquí los botones alterados se ve el volumen del celular como se ve aquí la batería que tiene sobrecarga se ve ahí vamos a ver como lo abrimos mira aquí donde se había abierto vamos a ver si es verdad miren miren la nueva modalidad la nueva modalidad de introducir drogas a los recintos carcelarios eso viene introducido en ese teléfono entonces aquí tenemos el otro se ve por el pin de carga vamos a ver como lo abrimos esto es para que los encargados de las áreas carcelarias no se dejen confundir además de que están prohibidos los teléfonos en las cárceles no se vea como lo abrimos no se vea como lo abrimos gracias no se vea como lo abrimos y debería de poner un asunto que es una plantilla vamos a poner el pin no abre el fante, un poco en la vuelta como el otro vamos a poner la vuelta, un poco en la vuelta, un poco en la vuelta, un poco en la vuelta está abriendo abajo la tapa de esta la de frente, por ahí que abre dale para acá miren otro más, vienen con una carga especial de batería, ahora le han cambiado la batería por fuentes especiales, por fuentes especiales eso es supuestamente cocaína vamos a ver si la próxima vez va a ser en relojes que la van a entrar, porque ya no hay forma pues ya se la hemos descubierto y recuerden, caballeros oficiales, prestar atención recuerden que al principio que dice que buen delincuente es aquel que sabe delinquir pero mejor policía es aquel que no se deja delinquir es el soborno que le dieron al mercado esto era parte del dinero del soborno que le dieron al mercado para que le permita entrar en sus celulares último modelo es el último modelo de los celulares todo el mundo va a comprar de sus celulares ahora estos lobos no se equivocan son especialistas yo los felicito los veo no en ustedes las modalidades por el peso